Bienvenidos a la esquina RudeGamer Pues hoy voy a abrir dos juegos que acabo de comprar que vale mucho la pena tener Uno de ellos es Dragon's Crown Y el segundo es el Uncharted Lost Legacy Que es la expansión de Uncharted 4 Y pues vamos a comenzar con Dragon's Crown Que es un juego que la verdad tenía muchas ganas de jugar De el equipo Vanilla Ware Creadores de otra grandiosa joya como lo es Muramasa de Demon Blade Aquellos que tengan un PS Vita También pueden conseguir este juego Y creo que tiene contenido adicional Excelente juego Si tienen un Wii No pueden dudar en comprar este título Pero bueno Aquí lo que nos interesa es abrir el juego Así que pues Vamos a buscar Un buen punto para abrir el juego Que creo que ya lo encontré Siempre está en la parte de arriba Siempre está la forma para Para abrir los juegos Ahí está Ya le quitamos el celofán Adiós celofán Voy a abrirlo con cuidado Porque creo que se zapó el disco Si Se zapó el disco No sé cómo Pero bueno Así es como luce En el interior La parte de atrás Creo que no la No la mostré No está en la parte de adelante En la parte de atrás A ver Ahí se ven Muy bien Les voy a mostrar el El disco Espero que no se haya rayado Con el Movimiento Y se haya maltratado A ver Ahí está ¿Qué les parece? Y Tiene manual Vamos a ver Si es un manual sencillito No De hecho Tiene color Bueno Esta parte Esta parte obviamente no Algo se acaba de caer Ya no sé ni qué fue Pero A ver Ah no No se cayó Es el Es el papel Que está Haciendo ruido Se ve Son los Los personajes Ajá ¿Qué más? Ya lo demás Pues es este Pues cómo jugar Ajá Cómo jugar Y todas esas Todas esas cosas ¿No? De los manuales Que Que extrañamos Bueno Este fue el El Dragon's Crown Un juego que La verdad Tenía muchas ganas De jugar Me quedé enamorado Con el Con el Muramasa Y también sacaron otro Que se llama Creo que Odin Sphere Que salió para el Playstation 2 Y tuvo una Versión remasterizada En HD Para el Playstation 4 Espero todavía Conseguir la versión De este De coleccionista Si la consigo Haré unboxing Y pues Ahora el siguiente Es Uncharted The Lost Legacy Vamos a abrirlo Vamos a quitarle El Celofan Y pues Vamos a Les voy a mostrar La parte de atrás A ver si se ve Se ve el reflejo A ver Creo que ahí más Se ve el reflejo La parte de adelante Pues ya la Ya la vieron Una expansión De 50 dólares Ah También este Se sacó el disco Y No 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 Creo que aquí Vieron unos códigos Les muestro El Cómo luce Por adentro Una expansión De 50 dólares No A ver Déjenme ver Son códigos Bueno si Este es un código Que es para Cosas de multiplayer Y pues Una propaganda Para ropa No Esto es con Estos manuales Bueno los manuales No es un manual Es una pura propaganda Y pues Tiene una Tiene una imagen Aquí En la parte de atrás Creo que Va a lucir mejor Si Si la saco Es un mapa Que les parece Está bonito No Así deberían de ser Los juegos De doble Vista La portada Y la parte De adentro Este Si Una expansión De 50 dólares Lo bueno Digamos que Lo rescatable Es que Según esto Va a ser un juego Que va a durar Bastante Entonces En eso No habría Ninguna queja Pero Híjole Si se me hace Un poquito caro El problema Es que Entiendas Como Bueno Gamers Creo que Pregunté Me andaban Vendiendo El puro DLC En 1500 Creo que 1500 Y me regalaban El Jak and Daxter No me acuerdo Si 1500 Pero como 1000 y cacho Me acuerdo Aún así 1000 pesos Por esto Se me hace Bastante Excesivo Me costó 800 pesos Creo que No No está tan mal Digo Para hacer una expansión Pero una expansión Que va a durar Bastante Obviamente Lo vamos a traer Aquí en el canal Y pues Espero que les haya gustado Este video La verdad No hay nada más Que mostrar Salvo Este Abriendo El Dragon's Crown Y abriendo El Uncharted Lost Legacy Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En la siguiente Ca Ida Ah